Es bien importante nosotros como creyentes y como hijos de Dios, aquellos que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, yo creo que podemos tener consciente o estar claro de que ninguna religión puede salvar al hombre. Por ejemplo, aún la religión cristiana, y tú dirás, pastor, pero ¿cómo la religión cristiana no me puede salvar? Presta atención. El problema no es el ser cristiano, el problema es la religión cristiana. Y el problema es cuando hemos convertido de nuestra fe en una religión y toda religión hace infructuosa el poder de Dios. Me explico nada, ninguna fe más allá de nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador nos puede llevar a nuestro Padre Celestial. No hay otro camino, ese es el único camino. Así que pongamos esto, como decimos nosotros, clase y aparte. Creo que hay gente que a través de los tiempos se ha desencantado con la fe cristiana, porque lo que se enseña muchas veces es simplemente un grupo de reglas, una acumulación de reglas, que cuando la persona comienza a cumplirlas, estas normas, estas reglas de forma religiosa, se vuelven una carga pesada y sustituyen nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo por simplemente un grupo de reglas, de normas, de acciones, de decisiones que realmente lo que hacen es traer intranquilidad y condenación a nuestra vida. Lo que te estoy diciendo es sencillo y profundo al mismo tiempo, porque también podemos pensar que tener fe en Cristo Jesús, ser cristianos, entonces es simplemente vivir por la libre y no tener algunos códigos morales o éticos en nuestra vida. Y no es así. El cristiano se comporta de una manera. El cristiano se transforma poco a poco. El cristiano va poco a poco santificando su mente, consagrando sus pensamientos, santificando su cuerpo, sus acciones, pero no depende de esas cosas para mantener una relación con nuestro Padre Celestial. Es a través de la fe en Cristo. Es solo a través de la gracia de Dios que todos nosotros podemos experimentar el verdadero milagro de la salvación. Quizás tú y yo podemos decir, pastor, ya yo entiendo que la religión nos salva. Pero a veces, sin darnos cuenta, como creyentes, queriendo lo mejor por nuestros familiares y por nuestros seres queridos, comenzamos a tratar de exigir y de pedir ciertas acciones, dependiendo de ellas, sin darnos cuenta, para que Dios haga una obra en esas personas que nosotros queremos. Me explico. Hay personas aquí en nuestra iglesias que piensan que la solución para la salvación de su familia es un día venir a la iglesia. Oh, pastor, el día que ellos vengan a la iglesia, el día que ellos vengan a la casa de Dios, el día que lleguen aquí y oigan un mensaje, oigan una palabra. Bueno, es cierto. Dios puede usar ese método. Dios puede usar ese momento. Pero lo que quiero que entiendas es que depender de esa acción es depender de la acción y decisión de una persona y no de la obra del Espíritu Santo. Ninguna religión salva y ninguna acción necesariamente te va a llevar a la gracia y el poder de Dios, a menos que sea Dios mismo quien lo active en tu vida. Puede ser que tú has tenido la experiencia de que tus familiares han venido a la casa de Dios y a lo mejor lo hicieron por complacerte y todavía nada ocurrió en ellos o aparentemente nada. Lo que yo quiero que tú entiendas hoy es esto. Presta atención. Tú y yo tenemos que activar nuestra fe y a pesar de lo que veamos que ellos están haciendo, vengan o no vengan a un servicio, oren o no oren, estén rebeldes. Nuestra fe no está puesta en que ellos modifiquen sus conductas o que tomen ciertas acciones. Nuestra fe está puesta en que el Dios Todopoderoso comience a obrar en ellos de forma sobrenatural y que el poder de Dios impacte sus vidas, toque sus vidas y les haga despertar. Oye bien, en esta hora, mi oración por tus familiares y por tus seres queridos va a ser, ¿sabes cuál? Que en su cama, en su cuarto, Dios se les revele, Dios les hable, tengan un encuentro con el Señor, que en la barra donde están, que allí en la cárcel donde se encuentran, que con el grupo de amigos donde están, que en el lugar en el que están haciendo sus maldades, sus rebeldías, en ese hotel en el que se encuentran, allí en ese lugar tendrán un encuentro con el Señor. Tendrán, que después podrán venir a la iglesia, que después llegarán acá, seguro que sí, pero lo que vamos a orar es que sea el mismo poder de Dios lo que transforme sus corazones y llegue donde ellos están y los encuentre Dios en el camino donde ellos están en este momento. No será un acto religioso. Si van a un concierto cristiano, gloria a Dios, a lo mejor Dios usa el concierto y es mejor que vayan a un concierto cristiano, pero no vamos a depender de eso. Qué bueno sería que vengan a la iglesia y puede ser que allí Dios los toque. Seguro que sí, pero no vamos a depender de eso. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que no tiene barreras, que no tiene límites, que se meta en el lugar donde están y allí en el auto donde están usando droga, allí en el lugar donde están deprimidos, allí en el hospital donde se encuentran. El poder de Dios se va a manifestar en sus vidas y por el poder de su palabra recibirán un encuentro con el Señor. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Me uno a cada uno de estos tus hijos en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Hoy te pido, mi Señor, en esta hora que podamos ver milagros por doquier en la vida de nuestros familiares, que podamos ver tu salvación sobre cada uno de ellos y que por el poder de tu palabra podamos testificar de las grandezas de tu poder. Padre, gracias porque así lo creemos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias!